Perfecto. Entonces, módulo 6, programación orientada a objeto, PO. Bueno, acá un poquito de teoría, lo que dice, lo que van a ver acá es la programación estructurada versus el PO. Después van a ver clase, objetos y atributos, método de clase, métodos especiales, objetos dentro de objetos. Bueno, algunas cositas las vamos a ver en el siguiente práctico, pero bueno, casi muchas de las cosas que están explicadas acá las vamos a utilizar. Pero bueno, primero lo principal es... Ajá. Bien. Lo que... Bien. Deme dos segundos que pasen nuestro señor vendedor, que se levantó temprano hoy. Pero bueno, ahí vuelvo. ¡Gracias! ¿Qué es la programación orientada a objeto? La programación orientada a objeto terminaría siendo un paradigma de lenguaje. Como veníamos trabajando antes, nosotros estábamos trabajando así, monolíticamente, definiendo funciones, o en el TP3 trabajábamos todo directamente, escribiendo código. De alguna forma, eso se lo denomina como una programación estructurada o iterativa, ¿no? Un paradigma. Si bien es... La programación orientada a objeto, tenemos varios paradigmas, como la funcional, la concurrente, hay otros paradigmas. Pero bueno, en sí, acá en el curso vamos a ver dos. Ya vimos una, la que estábamos anteriormente, y ahora la de programación orientada a objeto. Bien. ¿En qué se basa? Bien. Vamos a leer un poco. Y acá hay una definición importante que quiero que vean. Lo que trata de hacer este paradigma es, digamos, modelar un objeto del mundo real. ¿Sí? En sí es. Bien. Entonces, con la programación orientada a objeto, no vamos a tratar de llegar a modelar mayormente todos los objetos del mundo real. Bien. Todas las cosas. Una persona, una mesa, un animal. Entonces, es lo que es importante. Bien. Después, había buscado algo, como siempre, en Google, y tenemos un Wikipedia. Un Wikipedia. Si buscan lo que es post, había buscado historia. Entonces, capaz que quería contarle alguna historia, dónde había esta buena historia. Y después ven acá los conceptos fundamentales, ¿no? Lo que es la programación orientada a objeto. Y acá las características. Es importante esto, que sepan. La atracción, encapsulamiento, el polimorfismo. Bueno, algunas cosas estas las vamos a ver en la clase pasada que viene. Pasada. Pero bueno, modelar ya la veníamos viendo con tema de funciones. ¿Sí? Y bueno, algunas cosas estas. Entonces, ¿qué es atracción? Es, por ejemplo, cuando nosotros decimos que un objeto, el objeto engloba ni todo, es, por ejemplo, animal, humano, mundo, mares, agua. O sea, el objeto engloba todo eso. Entonces, si nosotros bajamos un poco más y decimos seres vivos y seres no vivos. Entonces, vamos a tener ya otros dos conjuntos más acotados, pero está trayendo de, por ejemplo, en seres vivos vamos a tener personas, animales. Y así vamos a ir haciendo un tipo de diagrama, claro, un diagrama de jerarquía, ¿no? Y eso se llama diagrama de jerarquía de clases. Entonces, eso se acerca a la atracción, digamos. Bueno, ya vamos, es capaz cuando investiguen un poco, o van a ver esto, y van a ver, bueno, el encapsulamiento, que bueno, lo atributo. Bueno, no, no, vamos, seguimos acá. Bien, entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, en este objeto, ¿cómo los representamos? En manera de programación, con Python o con lenguaje, ¿no? Lo vamos a hacer mediante una clase, ¿sí? Esa clase va a ser el objeto, que es una clase, y terminaría siendo el molde. Por ejemplo, el molde para crear un huevo de pascua, por ejemplo. Un molde para crear un muñeco. Entonces, acá es lo mismo. Vamos a tener un molde, una clase, donde va a estar esa clase persona, por ejemplo. Bien. Esa persona o clase va a tener algo que ya venía informando, o diciéndole atributos o propiedades. ¿Sí? Y comportamientos. Bien. ¿Qué son esos comportamientos? También van a ser métodos. Como nosotros los conocemos, son funciones. Bien. Entonces, vamos a tener un molde, una clase. Vamos a tener nuestros atributos, y luego nuestro comportamiento. Bien. Acá, instancia, bien, ya dije en la delente, crea, en realidad, una clase perro. ¿Sí? De alguna manera, acá la definió. Entonces, ¿cómo definimos una clase en Python? Con la palabra reservada, class, y el nombre de esa clase. Y vamos a colocar la primera con mayúscula. Bien. Dos puntos y el bloque de código. Así que, bien. Luciano dice que el ejemplo más es del auto. Más abajo dice, en eso vamos. Pero bueno, acá colocó justo un ejemplo de un perro. Entonces, acá lo que hace más abajo es crear a ese perro. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos, asignábamos variable, algo de esto? Por ejemplo, asignado a un acumulador, igual a una función o algo. Entonces, esto terminaría siendo también un tipo de datos, pero creado por nosotros. Pero, en realidad, es una clase. Un objeto, nosotros lo vamos a crear. Y acá lo que vamos a hacer es instanciar. Esto se llama instancia. Una instancia de la clase perro, ¿no? Podemos tener varias instancias. Podemos tener mi perro. Después podemos tener Toby, igual a perro. Paréntesis. Podemos tener el otro nombre de perro. Y vamos a tener varias instancias. Que van a tener los mismos atributos y mismos comportamientos. Bueno. Entonces, lo que tiene Python. Es atributos de instancia y atributos de clase. Los atributos de instancia lo vamos a definir en el init. ¿Sí? Y los atributos de clase. Lo van a ver un poquito más abajo. Lo vamos a definir. Bien. En sí. Perdón. Capaz que no dije. Init terminaría siendo, bueno. Cuando nosotros tenemos una clase. Para poder crear esa clase. Deberíamos tener un método. Ese método en todo lo que es la programación ambiental de objetos. Se llama constructor. Bien. Ese constructor acá en Python. Es. Init. Bien. Entonces. Terminar. Terminar. Terminaría siendo este init. Como crear. El. La instancia. Lo permitiría crear. La clase perro, ¿no? O instanciar una clase perro. En sí, eso. Vamos a tener. Vamos a tener. Atributos. De. De. De instancia. Que son esto. El nombre. La raza. Después. Vamos a tener. Atributos. De clase. Que son estos. Que se van a definir. Afuera del init. Bien. Por ahora. Los atributos. De instancia. No bastan. Bien. Otras cositas. Bueno. Vamos a tener. El método init. Para instanciar. Y luego. Otros métodos. Para poder. Hacer. Lo que. Debería. Hacer. Nuestro. Nuestra. Nuestra clase. Los comportamientos. Que debe tener. Por ejemplo. Acá. Va a. La. Va a. Caminar. Bien. Solamente. Muestra. Un print. No. Es para modelar. Lo. Estas cosas. De la vida real. Eh. Bien. Bien. Entonces. Lo que vamos a tener. El método de clases. Y. El método de especiales. Uno. Es. Bueno. Los métodos comunes. Como veníamos. Haciendo. Como las funciones. Entonces. Bien. Esto. Ya lo sabemos. Son funciones. En sí. Acá coloca un self. Para mostrar. Bien. Entonces. Lo diferente de acá. Lo que vamos a tener. Es. Def. Método. Y vamos a tener. Self. ¿Qué es self? Self. Terminar. Terminaría siendo. La instancia. De la clase. ¿Sí? Después de ahí. Vamos a tener. Todos los parámetros. De más. Entonces. Por una convención. Se coloca. Self. En el. En. En las funciones. O en los métodos. Digamos. De. De la clase. Pues. Bueno. Tenemos. Class. Método. Que. No se coloca. Self. Si no se hace. Referencia a CLS. Que también es. Método de la clase. Y. Si nosotros. Leemos. Después. Más abajo. A Clara. Que. Que bueno. Bueno. Acá dice. Los métodos de instancia. Los métodos de clase. A ver. No pueden acceder. A los tributos de la instancia. Entonces. Los métodos de clase. Bien. Y. Después tenemos. Los estáticos. Que también no pueden acceder. A los. A los. Pueden. Ver. Como. Como. A los tributos. No. No pueden. A ver. A ver. Bien. A ver. Acá. No pueden modificar el estado. Ni de la clase. Ni de la instancia. Es algo que hace. Estos. Métodos. Y como lo vamos a identificar. Con un decorador. ¿No? Pero bueno. Por ahora. Normal. Como veníamos trabajando. Después. Si lo necesitamos. Lo llamamos. Bien. Así de eso. Vamos a tener estos métodos. Y después los. Los atributos de instancia. También los atributos de clase. También. Si lo necesitamos. Lo llamamos. Bien. Eso. Después. Tenemos método mágico. Lo que es. El que le hacía mostrar yo. Le vamos a llamar. Podemos decir. Guión bajo. Guión bajo. Inin. Guión bajo. Guión bajo. Guión bajo. Pero. Van a usar. Pueden usar esto. Dunder. O Dunder. Para no estar diciendo. Como dice acá. Sobrallado. Sobrallado. O guión bajo. Guión bajo. ¿No? Bueno. Los métodos especiales. Son. A ver. Acá tenemos. Acá están. Mostrado acá. Tenemos el. La de. Sub. Hay algo. Uno que van a usar en el práctico. Que va a ser el. S. El. S. 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 Modificar. A eso. Lo van a sobre escribir. Van a hacer una sobrecarga. Un overlock. Y. Acá. Este método. Lo van a utilizar en el práctico. Entonces. Lo que hace es retornar. El. Una cadena. Es. Terminar y haciendo el. El print. O una muestra de datos. ¿No? Bien. Entonces. Por lo menos. Hasta acá. Con estos dos. Con estos dos. Métodos especiales. Andamos. Para resolver prácticos. Y. Y después. Bueno. Lo que vamos a agregar. Y vamos a creer nosotros. ¿No? Bueno. Lean. Un poco. Esta teoría. Está bueno. Lo que es la programación. Orientado a objetos. Y en el. En el. Y en la clase que viene. Ya vemos un poco de. Encausulamiento. Herencia. Todo lo demás. Lo que es el. Práctico siguiente. Lo que hace acá. Después. Es. Usar un decorador. Property. Porque. Nuestros atributos. Acá en. En. En programación. Orientado a objetos. Son. Privados. ¿No? No se pueden acceder. Directamente. Tiene ese. Eso. Esa característica. En sí. A ver. Si te compartí. No. Ayer me pasó. Que no estaba compartiendo. Esa característica. De que los atributos sean. Sean. Privados. Bien. Es. Si quieren leer un poco más de teoría. Es. Buscar. Hay mucho. Hay muchas cosas. Hay muchas. Así que. Lo invito. A que busquen. En sí. Vamos a tener. Vamos a ver. Algunas. Particular. Lares. Acá en. Paisa. Bueno. Eso. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Hoy. Está difícil. Hoy. Estamos. Un poco cansados. Bien. Entonces. Empezamos con el TPC. Programación orientada a objetos. Entonces. Ya de entrada. Nos dice. Una. Clase. Llamada a persona. Vamos a copiar esto. El ejercicio 1. Están buenos. Estos ejercicios. El 1. 2. Y el 3. Para qué. Para que. Comprendan. Estos conceptos. De. Que es. La programación orientada a objetos. Entonces. Les recomiendo que lo hagan. Aunque yo. Acá. Les muestre algo. Ustedes. También. Háganlo. Para que. Para que. Para que. Se den cuenta. Algunas cosas. Entonces. Eh. El ejercicio 1. Eh. Crear una persona. Eh. Crear una clase persona. Eh. Con los atributos. Nombre. Edad. Y DNI. Bueno. Nos da. Directamente todo. Nombre. Edad. DNI. Diseñar los siguientes. Eh. Métodos. De. Para la clase. Un constructor. Ya sabemos. Cuál va a ser nuestro constructor. Va a ser. Eh. El INIP. Donde los datos. Pueden estar vacíos. Bien. Y. Eh. Mostrar. Eh. Los datos. De la persona. Y. Determinar si es mayor. Perfecto. Entonces. Eh. Habíamos dicho. Que para poder. Eh. Para poder. Para poder. Eh. Una clase. Íbamos a usar una palabra reservada. Class. Y. Eh. Nombre. De esa clase. Con mayúscula. La primera persona. ¿Sí? Entonces. Mi clase se va a llamar. Llamar persona. Entonces. Nosotros vamos a ir modelando. Eh. Otra cosa que dijimos. Que íbamos a tener nuestro constructor. Nuestro constructor. Es una función. Y nosotros la función en el práctico 4. La definíamos con la palabra. Palabra. Eh. Reservada. De F. Y el nombre. En este caso. Como es una. Eh. Una función especial. Es. Eh. Guión bajo. Guión bajo. O Dunder. Eh. Init. Guión bajo. Un guión bajo. Por lo menos. Hasta que. Eh. Se acostumbren. Pueden colocar guión bajo. Guión bajo. Decir. Y dos puntos. Recuerden. Eh. Pasar. Siempre el parámetro self. A la función. El self. Terminaría siendo una instancia. Y por convención. Se lo debe pasar. Eh. Luego. Acá lo vamos. Vamos a empezar a definir. Nuestro atributo de instancia. Por ahora. Atributo de instancia. Vamos a colocar. Eh. Self. Eh. Punto. Nombre. Bien. Lo podemos. Eh. Decir acá. Inicializar así. Pero. Nosotros. Lo que queremos es. También. Pasarle. Eh. Algo de información. Para que. Para que pueda. Eh. Asignarle. A esta variable. Aparecer. Bien. Entonces. Lo que le vamos a pasar acá. Es. Nombre. Edad. Y DNI. Bien. Me dice. Que. Pueden estar vacíos. Entonces. Habíamos visto. En uno de los prácticos. Que podíamos colocarlo. Por default. Así. En edad. Cero. Y DNI. También. Eh. Vamos a colocarlo. Eh. Vamos a colocar. Y. Está bien. Que sea un. Un. Sí. Un entero. Está bien. Porque. 53. No sé. En qué número va. En qué millón de número va. El DNI. Puede ser también un screen. ¿No? Pero bueno. Vamos a trabajarlo con entero. Eh. Vamos a colocar acá. Cell. Igual. A nombre. Después. Vamos a colocar. Cell. Punto. Edad. Igual. Edad. Recuerden. Ver. Eh. Los videos de teoría. Recuerden. Repasar. Teoría. Entonces. Van a. Poder. Reafinar. Estos. Estas cosas. Que. Voy haciendo. Pero bueno. En sí. Estos son. Atributos de instancia. Entonces. Capaz que. Me habían dicho que. Otra gente venía de otro lenguaje. O. De otro lado. Java. Y en Java. Por ejemplo. Por ejemplo. Lo definían acá arriba. Todos los atributos. Todos los atributos. Lo definís acá. En un principio. A lo peor. Son privados. Y. Luego llamás. A. A una función. Que también es el constructor. Pero con el nombre. Persona. Sí. Entonces. Ahí. Vos le pasas los parámetros. O. No le pasas. Parámetros. Entonces. Tu. Tu. Constructor. Inicia. En vacío. Todo. Entonces. Eso es lo que quiere que hagan acá. Si nosotros. Cuando instanciamos. Un. Una persona. Y no le mandamos parámetros. Que al menos. Podamos. Porque. Va a saltar un error. Porque va a decir que. Nuestro. Inni. O. Nuestro constructor. Está esperando parámetros. Entonces. Yo quiero instanciar. Y luego. Después seteo los datos. Ahí. Ya me adelanté. Un poco. También. Ahí set. Y get. En la programación orientada. Objeto. Como yo le dije. Que los atributos son privados. ¿Cómo yo puedo acceder. A los atributos. Si son privados. Mediante una función. Especiales. Que son los get. Y los set. Bien. Pero por ahora. Vamos a hacer. Así. Y después vamos a ir refinando. Si esto. Bien. Para poder. Crear una persona. Vamos a tener que llamar. A esto. Si. Entonces. Si yo quiero. Llamar persona. Uno. Igual. Y entonces. Acá. Vamos a llamar. Persona. Paréntesis. Entonces. Acá. Esta persona. Va a tener. Estos atributos. Inicializados. Así. Con nombre en vacío. Con edad. Igual a cero. Y con DNI. Igual a cero. Pero. Si yo le digo. Acá. De nombre. Ponerle. Guillermo. Coma. De edad. Ponerle. Treinta. Y DNI. Ponerle. Uno. Uno. Bien. Entonces. Ahí. Directamente. Ya le estoy pasando. Esos. Datos. A persona. Uno. Y cuando yo. Quiera acceder acá. Green. Voy a colocar. Persona. Uno. Punto. Por ejemplo. En este caso. Nombre. ¿Sí? Vamos a ver. Si funciona o no. Entonces. Me muestra el nombre. ¿No? Entonces. Para poder. Acceder. A los datos. A los atributos. Vamos a usar. Algo que es. Es un. Punto. Bien. Entonces. Para poder acceder a los atributos. Vamos a decir. Punto. Nombre. Punto. Edad. Punto DNI. Por ahora. Si no. Vamos. En realidad. Si seguimos. Lo que es. El PO. No se debería. Se debería acceder. Por un atributos. Y después. Van a leer. Algo que es. El decorador. Bien. Pro. Property. Donde. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer este. Es. Devolver. Nuestro. Atributo. ¿No? En este caso. Por ejemplo. Nombre. Paréntesis. Acuerden. El self. Los puntos. Return. Y acá. Podemos. Colocar. Sel. Punto. Nombre. Bien. Entonces. Acá. En vez. Por convención. A los métodos. A los atributos. Privados. Se le colocó un guión bajo. Yo creo que. Están usando guión bajo. Doble guión bajo. Pero en sí. Vamos a hacer. Así. Entonces. Me trae. Igualmente. Guillermo. Bien. Pero no está accediendo a este. Yo no le dije. Persona uno. Guión bajo. Ahí no sería igual. Si no. Está accediendo. Accediendo. A este. A esta función. Nombre. Y tecla de guillermo. Bien. No sé. Si. Pero bueno. Sigamos. Esto. Lo investigamos. Van a ver. Lo dejamos ahí. Dijimos que no. No íbamos a adelantar. Pero. Para mostrarle. Vamos a andar. Entonces. Por ahora. Vamos a hacer. El punto nombre. Y vamos a acceder. A los atributos. Después ya. Lo definamos. Y vamos a usar. Ese decorador. Después. Hay otro decorador. También que se llama. Seter. Para poder asignar. Esos datos. Entonces. Tengan. Una idea. Que con un guión bajo. Vamos a colocar. Los atributos privados. También podemos tener. Funciones privadas. Y a la cual. También le vamos a colocar. Un guión bajo. A las funciones privadas. Bien. Eh. Bien. Bueno. Sigamos. Sigamos con el ejercicio. Eh. Un. Un constructor. Ya hemos creado el constructor. Donde los datos. Pueden estar vacíos. Pueden estar vacíos. Están inicializados. Y mostrar los datos de la persona. ¿Sí? Vamos a definir. Eso. Lo sabemos. Definir. Un mostrar. Donde. Recuerden pasarle. Self. Que es la instancia. Y acá. Eh. Vamos a retornar. Eh. Lo datos. ¿No? Nombre. Eh. Dos puntos. El. Punto. Nombre. Bien. Eh. Vamos a hacer un salto de línea. A mí no me salió. Ah. Uh. De 10. Vino. Entonces. Nombre. Salto de línea. Edad. Dos puntos. Self. Punto. Edad. Y acá vamos a colocar. N. Y. Vamos a colocar. D. 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 Dos puntos. Self. Punto. D. D. Bien. Entonces. Eh. Para mostrar los datos. Eso. Y. Eh. Después. Determinar si es mayor. Vamos a colocar acá. Vamos a hacerlo. Directamente. Eh. Mayor. Eh. Se pueden pasar el self. Dos puntos. Y acá vamos a retornar. Eh. Si. Eh. Si. Eh. Edad. Es. Eh. Mayor que 18. Mayor o igual que 18. Es que no. Los 18 son mayores. Bien. Hay una pregunta. Eh. Dev. In. Este conductor carga esos datos. Y nos envía parámetros. Sí. Perfecto. Ese ya lo fue contestado. Así que. Es así. Bien. Dev. Eh. Mayor edad. Self. Fetarn. Eh. Acá le vamos a colocar. Eh. El punto. Edad. Mayor. O igual. A 18. Creo que es así. El mayor o igual. Pero bueno. En sí es. Ahora vamos a ver. Si este operador está bien. Eh. Bien. Entonces. Eh. Eh. Ya sería nuestra clase. Podemos agregar más cosas. Sí. Podemos agregar. Eh. Otras funciones. Eh. Que muestre el nombre. Solo. Que me diga. Si está bien. Eh. Podemos crear. Digamos. Pero por ahora. Como la consigna nos dice. Eh. Defínime estos atributos. Mostrámelo. Y que. Decime si es mayor edad. Perfecto. Entonces. Yo ya le pasé una persona. Vamos a crear otra persona. Persona 2. Persona 2. Vamos a colocar nombre. Milagros. Y que. Tiene. 12 años. Y su documento. Es. Bien. ¿Qué quiero que vean acá? Que yo no. Yo no. Tuve que crear. Otra clase. Para milagros. Sino que. Usé. Esta misma clase. Y le pasé otros datos. Entonces. Puede crear. A milagros. Como persona 2. ¿Sí? Entonces. Esta cosa. Eh. Nos da. Es. Lo que habíamos visto. En. Funciones. Que era. Eh. La. Reusabilidad. De. De código. ¿No? ¿Sí? No permite. Y además. En la próxima clase. Cuando veamos herencia. Van a ver que. Se reutiliza. Mucho código. Entonces. Podemos heredar. De una clase. A otra clase. Perfecto. No me adelanto. Pero. Vean eso. Que puedo instanciar. Una persona. De la misma clase. Y no tuve que. Hacer. Eh. Otra clase. Para. Para milagro. O voy a hacer otra clase. Para Dios. Entonces no voy a tener. Un millón de clases. Voy a tener una sola clase. Mi molde. Y voy a empezar a generar. Un montón de personas. 53 millones de personas. No sé. Un montón. Bien. Ya. Ok. Entonces. Eh. Vamos a mostrar. Vamos a hacer. Un print. Print. Print de. Eh. Persona. Uno. Punto. Eh. Mostrador. ¿No? Acá. En paréntesis. Y. Eh. Vamos a colocar. También. Persona dos. Eh. Luego. Bueno. Vamos a colocar un cartel acá. Mostrando datos. Entonces. Eh. Acá. También. Eh. Mostrando. Si es. Mayor. Bien. Eh. Y acá. Lo que vamos a hacer. Como esto nos retorna. Eh. Un booleano. Esto es lo mismo que hacer. Eh. Eh. Punto. Edad. Prom. Cell. Punto. Edad. Mayor. Igual. A 18. Y dos puntos. Retorno. Uh. Si no es así. Retorno. Cuál. Bien. Entonces. Esto. Hace esto. Bien. Directamente. Retorno. El intérprete. Comprende esto. Y me dice. Y me va a devolver. Otro. O falso. Bien. Podemos tener. Más. Expresiones. Si. Podemos hacer un an acá. Y decir. Bueno. Si se llama Guillermo. Pero así. En esos. Es para hacerle. Mostrar. Que esto haces. Bien. Preguntamos. Eh. Acá. Si. Si. Mayor. Persona. Persona. Perdón. Persona. Uno. Persona. Uno. Punto. Mayor. Acá está. Me auto. Completo. Y vamos a mostrar. Mostrando. Si es mayor. Por ejemplo. Vamos a ver. Persona dos. Si es mayor. Vamos a borrar. Vamos a colocar un else. No es mayor. Bien. Así es. Vamos a colocar play. Mostrando los datos. Nombre. Dos puntos. Guillermo. Edad. Treinta. DNI. Uno. Uno. Nombre. Milagros. Edad. Doce. Y acá le muestro. Está mostrando si es mayor. Guillermo. Si es mayor. Y Milagro. No es mayor. ¿No? Entonces. Este operando. Está bien. Sí. Eso sería el ejercicio uno. Podemos seguir instanciando. Más clases. Recuerden. Siempre. Colocar un comentario. Y colocar. Y decir. Que este es mi programa. ¿No? Este es mi programa. Principal. O podemos hacer. Y acá también. Determina. Determina. Si. Si. La persona. Es mayor. Para ir documentando. Todas las cosas. Que ustedes hacen. Muestra. Los datos. De la persona. Bien. Recuerden eso. Siempre. Y acá. También. Pueden colocarlo. Un rector. Bien. 11. Eh. A ver. No sé si. Si. Si hay alguna duda. Pero bueno. Esto. Este ejercicio. Me gustan. Ojalá. Eh. Lo entiendan. Lo. Háganlo. Realícenlo de nuevo. En sí. Eh. Está bueno. Porque. Con esto. Eh. Se ve bastante. Digamos. Lo que es. El pobo. Digamos. Es bien. Teórico. Y bien conceptual. Es. Este es. Esto es. Solamente. La programación orientada. Objeto. Van a tener una clase. Con atributos. Eh. Y. Eh. Métodos. Y luego. Van a instanciar. Después. Súmenlo. Estas cosas. Que la. Que los atributos. Deben ser privados. Entonces. Le van a sumar. Getter. Y setter. Esas cosas. Son lo principal. Siempre van a tener eso. Después de ahí. Van a hacer funciones. Por ejemplo. Eh. Una clase. Números enteros. Y van a hacer. Toda la operación. De los números enteros. En sí. Todas esas. Eh. Cositas. Bien. Podría hacer también. Matías me dice. No sé. Si es mejor. Eh. Mostrar. Si es. Si es mejor. Mostrar. Eh. Él me dice. Si es. Mejor acá. Eh. Mostrar. Hacer el. Acá. Dian. Hacer. Esto. Acá. En mayor edad. Sí. Pero. Hay que. Un poco más limpio. Nada más. Eh. En sí eso. En sí. Eso. Esto sería el ejercicio 1. Ahora con el ejercicio 1. Se engancha con el 2. Y. Vamos a ver. Por qué. Vamos a colocar. Texto. Vamos a colocar. Copiar. Bueno. A mí. No me coloca. Si hay para alinear. Bueno. Bueno. Lo dejemos. Entonces. Código. Perfecto. Vamos a empezar a hacer nuestro código. Y me dice. De vuelta acá. Ya no. No dice. Que tenemos que hacer. Crear una clase. Cuenta. Bien. Entonces. Ya de un principio. Con la palabra. Eh. Reservada. Class. Y. Nombre. Cuento. Bien. Entonces. Vamos a tener. Nuestro conductor. Nuestro conductor. Def. Y. Bajo. Y. Bajo. Y. 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 Bajo. Y. 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 Bajo. Y. El otro. Era. A ver. El atributo. Cuenta. Bien. Entonces. Crear una clase. Cuenta. Que tendrá los atributos. Titular. Se le coloque. Persona. Podemos colocarle. Parámetro. Para que. Sigamos eso. Titular. Que es una persona. Dice. Entonces. Acá tenemos. Persona. Y la cantidad. Puede tener. Decimales. Cantidad. Bien. Entonces. Acá. Lo que vamos a tener. Self. El titular. Será obligado. Y la cantidad. La cantidad. Es opcional. Bien. Bien. Vamos a colocar. Punto. Titular. Igual. Perfecto. Ya. 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 Lo que quiere decir. De obligado. Self. Eh. Punto. Titular. Eh. Titular. No. Y acá. Self. Punto. Cantidad. Igual. Cantidad. Cuando me dice. Que titular. Es obligatorio. Quiere decir. Que. No debo. Para. Digamos. Decir. Lo que hacíamos. Hace rato. Igual. Por ejemplo. Si. No debería. Entonces. Si o si. Lo vamos a dejar así. Que me lo pida. Y que. Que. Que espere. Ese parámetro. Siempre. Entonces. Ya vamos a ver. Por qué. Entonces. Acá en cantidad. Vamos a colocar. Cantidad. Igual. A cero. Porque ahí me dice que. Cantidad. Es opcional. Bien. Es lo mismo que me pasó acá. Si. Bien. Entonces. Seguimos. Seguimos. Construye. Los siguientes métodos. Para la creación constructor. Ya lo dice. Este es el constructor. El atributo. Cuenta. No se puede modificar. Directamente. Bien. Bien. Entonces. Me quiere. La cuenta. No se puede modificar. Directamente. Solo ingresando. O retirando dinero. Entonces. Cuenta. Sería cantidad. Así. En este caso. Entonces. Me dice que cantidad. No. Lo puedo acceder. Entonces. Lo vamos a colocar. Como. Como privado. Vamos a colocar un guión bajo. Y. En este caso. Acá en el constructor. Está bien. Bien. Vamos a ver una cosa. Entonces. Vamos a. Colocar. Vamos a crear la función. Def. Def. Ingresar. Vamos a ingresar dinero. Dos puntos. Recuerden pasar. Coma. Vamos a pasar cantidad. Y. Si esa. Cantidad. Si esa cantidad. Hay que sumarla. Bien. Quiero. Ver unas cosas. Si ingresa una cantidad. A la cuenta. Si la cantidad. Se introducida. Es negativa. No se hará nada. Entonces. Yo no puedo pasarle. Una cantidad negativa. Entonces. Debo validar eso. Si. Cantidad. Es. Mayor que cero. Bien. Dos puntos. Recién. Si es mayor. Esa cantidad. Si es mayor. Recién. Puedo decir. Sell. Punto. Cantidad. Igual. A cantidad. Bien. Si. Por colocar. Punto y coma. No se por que. Pero bueno. Def. Ingresar. Vamos a ingresar. No. Retirar. Juntos. Pueden pasar el cell. Que cantidad. Vamos a retirar. Es. También. No aclara eso. Retirar. Se retira una cantidad. A la cuenta. La cuenta puede estar. En números rojos. Vamos a ver. Bien. Bueno. Sigamos eso. Si la cantidad. Es mayor que cero. Self. Punto. Yo diría. Si. También. Preguntaría. Si. Self. Me ingresó. Una cantidad correcta. Mayor que cero. Si. Self. Punto. Y un bajo. Cantidad. Es menor que cero. Dos puntos. Voy a. Lo que me dijo. Su compañero. Hace rato. A decirle. El rojo. Mucha perdió boca. Con el rojo. Qué problema. Y si no. Fesión. Fesión. Puedo. Fes tirar dinero. Entonces. Cantidad. Ser. Con bajo. Punto. Guión bajo. Cantidad. Cantidad. Es igual. En realidad. Esto es. Menos. Cantidad. Y allá. Arriba. También. Nadie me dijo. Ajá. Si me dijeron. Yo no leí el chat. Entonces acá. Sería más. Bien. Si es. Lo que quieren. Que haga acá. Que me muestra un cartel. Que diga. Que la cantidad. Ya está en rojo. O capaz. Que el que muestre. La cantidad en rojo. Ya lo vamos a ver. Pero bueno. Por ahora. Que le avisemos. Que está en rojo. Está bien. Sí. Bueno. Vamos a. Mostrarnos. Vamos a. Mostrarnos. Def. Y acá vamos a retornar. Vamos a hacer. A ver. No vamos a probar nada. Vamos a hacer un retorn. Solamente cantidad. Y después probamos. Si quieren otra cosa. Entonces. Perdón. Me olvidé la deje. Excel. Un guión bajo. Candidado. Bien. Entonces. Ya tenemos. Nuestra función cuenta. Cuenta. Va a ser. Va a recibir. Va a recibir un titular. Una clase persona. Y va a recibir. Una cierta cantidad. Esa cuenta. Puede estar. Está inicializada. En cero. Si no. En una cierta cantidad. Y vamos a ingresar. Dinero. Vamos a retirar. Dinero. Si. Si esa cantidad. Es. Negativa. Le vamos a. Me queda duda. Se retira una cantidad. De la cuenta. La cuenta puede estar. En número rojo. Cuando. Va a realizar. Vamos a utilizar. Digamos. Si yo ahora. Acá. Ingreso. Negativo. Por ejemplo. Yo voy sacando. 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 Pero. Bien. Vamos a probar. Cuenta. 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 Uno. Va a ser igual. Cuenta. Lo que tenemos que hacer. Primero. A ver si. Me toma. Me debería tomar. Persona uno. A ver. Probemos. El roof. Experimenta. En vivo. Está bien. Vamos a colocar. Cero. Vamos a. Así. Persona uno. Porque persona uno. Ya está instanciado arriba. Si. Estamos acá. Estamos probando en vivo esto. Y. Voy a mostrar. Plim. Persona. Uno. Punto. No. Perdón. Cuenta. Y acá vamos a colocar. Punto. Titular. Punto. Mostrar. A ver. A ver. Bien. Perfecto. Ya sé que me faltó. Paréntesis. Ayer me pasó igual. Ah. Mira. Entonces. Yo arriba. Yo tenía instanciado a persona. Entonces. Acá abajo. Vamos a sacar esto. Entonces. Yo acá abajo. Yo acá abajo. Pasé. Persona uno. Directamente. Recuerden. Si. Si van a usar otro código. Recuerden ejecutarlo también. Porque queda en. En memoria. En el entorno de. De ejecución. Entonces. Ahí estamos. Entonces. No es necesario. Que yo instancie vuelta. A otra persona acá. Bien. Tengo. Cuenta uno. Cuenta persona. Y ahora lo que vamos a hacer es. Ingresar. Punto. Ingresar. Bien. Ingresar. Eh. Cantidad. Le vamos a ingresar. Le vamos a ingresar. No sé. Mil pesos. Andamos. Pobre. Luego. Le vamos a ingresar. Le vamos a sacar. Cuenta. Junto. Retirar. Vamos a retirar. Cinco minutos. Lo va a dejar. Nuevo. Entonces. Vamos acá. Mostrar. Cuenta. Entonces acá vamos a mostrar. Cuenta. Cuenta. Uno. Punto. Mostrar. Esto lo voy a copiar. Para notar. Y acá lo voy a poner. Entonces. Vamos a ver. Qué hace. Mi duda estaba en esto. Pero. En sí. Cuenta uno. Titular. Mostrar. Bueno. O sea. Entonces. La cuenta es de Guillermo. Cuenta. De me y tanto. Mostrar cuenta. Me dice. Nome. Bien. Estoy. Fui yo. Perdón. 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 No hay sprint acá. Tengo que llamar directamente al método. No hay sprint acá. Vamos ahora. Estoy mal. Vamos a ingresar. Ingresé. Esto está bien. Esto está mal. Vamos a hacer de vuelta. Ahora sí. Le sumé mil. Digamos. Agregué mil. Entonces. Me muestra la cantidad de mi cuenta. Es mil. Y sacó. Y ahora me muestra que es menos cuatro mil. ¿No? Entonces. Eso estaría mal. Una cuenta no te dejaría hacer eso. ¿No? Pero bueno. Sí. Por ahora. Va a andar. Porque no me dice nada. La consigna no me dice nada. Puedes sacar la cantidad que quieras. Entonces. Ahora. Si yo voy a. Hacer de vuelta esto. Me debería decir. Rojo. ¿No? Rojo. Bien. Entonces. Una sola vez. Nos va a dejar. Nos va a dar un préstamo. Algo que no pasa nunca. El banco. Por decir. Nos va a dejar. Retirar. Dinero. Sí. Una cierta cantidad de dinero. Pero bueno. Entonces. Lo que podríamos hacer. Es validar de esa cantidad. Si esa cantidad. Es. Menor. O igual. A la cantidad. Que tenemos en la clase. O en la cuenta. Recién dejarlos de tirar. Si no. No dejarlos de tirar. ¿No? Decirle. Rojo. Tiene saldo negativo. ¿Sí? Esas cositas. Bien. En sí. Eso sería. El ejercicio. Dos. A ver. Veamos. Bien. No hay consulta. No sé si hay alguna consulta. O algo. O está muy rápido. Esto. Pero en sí es. Tener en cuenta. Vamos a tener una clase. Vamos a tener el constructor. Vamos. Nuestros atributos. Y vamos a tener los métodos. Bien. Los métodos. Bien. Entonces. Luego. Ahí. Luego. Solamente. Probamos. Bien. Probamos. Bien. Nos tenemos. Instanciamos una. Una cuenta. En este caso. En instanciar con la persona 1. De arriba. Podemos instanciar otra persona. Decirle que. Que su cuenta empieza. Con. 500 pesos. Con 500. Bien. Acá. En vez de cantidad. Podemos decirle. No sé. Usted tiene. Y ponerle signo pesos. Esas cosas. Esos detalles. Bueno. Lo ven. Van. Ustedes jugando. Así que. En sí. Eso. Y. El ejercicio 3. Es. Algo parecido. Me dice. Diseñar. Las. Diseñar. También. Diseñar. Una clase. Cuenta bancaria. Que tiene. Como atributo. Una lista de cuentas. Bien. Añadir. Las siguientes funcionalidades. Crear un constructor. Ya lo sabemos. Entonces. Ese constructor. Como parámetro. Van a tener. Una lista. Una lista de cuentas. Y. Se lo van a asignar. A un. Self. Punto. Y un bajo. Lista. Por ahora. Self. Lista. Igual. A lista. ¿No? Luego. Van a tener. Un saldo deudor. Que va a recorrer. Esa lista. Y. La va a ir. Sumando. A la lista. Que tengan. En cuenta. Tengan. El saldo negativo. Entonces. Acá. Validar. En el. Anterior ejercicio. Que. El saldo. Que el saldo. Sea igual. O que la cantidad. Sea igual. No lo dejes. Estirar. No lo hagamos. Por ahora. Para poder hacer esto. Porque. Nos sirve. Que. Que haya. Números negativos. O saldo negativo. Entonces. Lo que voy. No hagamos esto. No lo hagamos. Entonces. Retiremos. Dinero. Las veces que queramos. Para poder hacer. Este ejercicio. Entonces. Va a venir. El saldo. Deudor. Y va. A retirar. Todas las. Vamos a retirar. O vamos a calcular. El saldo deudor. De todas las. De todas las cuentas. De esa. De esa persona. Entonces. Después. Vamos a tener. Mostrar. Todas las cuentas. Con saldo negativo. Bueno. También. Otro foro. Donde vamos a preguntar. Si. Si. La lista. Punto. El atributo. Cantidad. Es menor que cero. Y vamos a mostrar eso. Perfecto. Hoy. Jueves. Están con todo. Entonces. Ese ejercicio. Se lo dejo para ustedes. Yo quería hacer. Ver el uno o dos. Para. Para que vean. Este tema de. Este tema de. De que. La programación orientada. Objeto. Lo que tenemos. Los atributos. Esto es. Y acá. Hay unos ejercicios. Es decir. Son más. Está bueno. Lo podemos hacer. Con clases. Pero en sí. Es un. Vamos a ver. En sí. Vamos a ver. Está perfecto. Bien. Escribir una clase. Python. Que obtenga. Todas las posibles. Sublistas. Únicas. De una lista. De números. Enteros. No tener en cuenta. Una lista vacía. Bien. Entonces. Ayer había dicho. Un compañero. Me dijo. Que. Se llamaban. Conjunto partes. Entonces. Entonces. Lo que estamos haciendo acá. Es. Esto es algo parecido a eso. ¿No? Vamos a tener. Una lista. Y vamos a. Hacer toda la lista. De ese. De ese conjunto. ¿Sí? Bien. Empecemos. Vamos a tener. Class. Lista. Dos puntos. Perdón. No te molesto. Lista. Y acá vamos a tener. Def. Def. Y un bajo. Y un bajo. Init. Y un bajo. Y un bajo. Dos puntos. El. Y acá le vamos a pasar. La lista esa. ¿No? No me dice. Debe ser obligatoria. Debe tener elementos. Así que. No me dice. Que puede ser opcional. Así que lo tomamos. Como. Que debe ser obligatorio. La lista. Guard. A lista. ¿No? Así es. Lo que quieren que vean. Es que. Podemos tener. Eh. Una clase. Con. Con. Un tipo de dato. Lista. ¿No? Eh. Bien. El método. Su lista. Va a ser. Sub. Lista. Y. Eh. Vamos a colocar acá. Lista. No. Perdón. Self. Vamos a colocar así. Dos puntos. Entonces. Eh. Lo que hay que hacer. Es. Crear otra lista. Entonces vamos a tener. Una variable. Lista. Dos puntos. Bien. Está bien. Entonces. Acá. Vamos a hacer. Un for. De. J. In. El. Bien. Lo que tenemos que hacer. Es. Bien. No me voy a trabar. Mucho. Yo le muestro. Len. Vamos a ir hasta. El tamaño. Eh. Cel. Punto. Lista. Vamos a recorrer. Toda la lista. O J. Y. Eh. Vamos a ir. De. Y. Range. También. Acá. Pero vamos a sacar el tamaño. De qué. De. Cel. Punto. Lista. Más uno. Bien. Entonces. J. Está parado acá. Y. También acá. Entonces va a ir a tomar. Acá está el último. Y va a ir armando. Eh. Las listas. Vamos a. Ver acá. Vamos a preguntar. Si no. Punto. Lista. Eh. J. Dos puntos. Es igual o igual. A vacío. Sí. Digamos. No es vacía. Esa lista no es vacía. Más. J. Uno. Y uno. Ajá. Bien. Bien. Lista. Punto. Appen. Excel. Lista. Entonces agrego esa. J. Dos puntos. Bien. Habíamos visto eso. En. De. Lo screen. Sub screen. El práctico anterior. Entonces. Eh. Lo que va a hacer esto. Vamos a tener el J. Fijo. En uno. Y va a ir. Trayendo todos los conjuntos. ¿No? El cuatro. El cuatro seis. El cuatro cinco. El cuatro. Cinco seis. Después pasa. Y después va a ir al cinco. Y va a ir. A traer el cinco. El cinco seis. Y así. Veamos. Probemos. Pero en sí es. Esto. Esto. Lo que hay que hacer. Bueno. Yo ya tengo acá un. Un ejemplo. Bien. Solamente es para mostrar. Ajá. Ajá. Dos puntos. Dos puntos. Bien. Lista. Ahora sí. Qué bárbaro. Vamos a probar. Así. Bien. Entonces. Bueno. Los de flores. Son. Es flores de tipeo. ¿No? Míos. Acá falta un guión bajo. Acá estaba como sublista. Y acá estaba como sub. Guión bajo. Lista. Acá estaba como lista. Y acá estaba como listas. ¿Sí? Entonces. Son. Son. Cosas. Con el copy pass. Y modificar. Pero bueno. Usted. Programen un poquito. Seguro. Entonces. Va. Sacando. Todos los subconjuntos. De esto. Empieza con el 15. Y va sacando el 15. El 9. El 15. Hasta el final. Pasa. El J. Se mueve al 9. Y empieza a sacar todos los subconjuntos. De. Del 9. Para adelante. ¿Sí? Y así hasta. Hasta. Hasta llegar al último. Que es el 73. ¿No? Lo pueden acomodar. Pueden sacarlo de otra forma. Pero bueno. La idea es. Que no se traen tanto. Con estos ejercicios. Por eso se. Se lo doy. O está ahí. Digamos. Directamente. Se da la solución. Porque a veces. Es complicado. Pensar. Esto. For. A ver. ¿Cómo hago? Yo quiero tomar este. Y ver. Pero bueno. Acá hay una solución. Siempre. También. Si cubriamos. También seguro. Hay otra forma de sacar. Sublista. De una lista. O ver. El conjunto partes. ¿No? Como. Le decía. En sí. Eso. El ejercicio. Cuatro. Es. Cortito. Pero es. Tiene su. Cositas. Veamos. Bien. Vamos a ver. La idea es que. Por ahora. Hagamos. El ejercicio. Yo. Que hagan. Bien. El tres. Estaría buenísimo. Pero bueno. La idea es que. Hagan todos. Pero bueno. Con el tres. Andamos. Entonces. Acá. Vamos a escribir. También. Algo parecido al anterior. ¿No? Escribir una clase Python. Que se. Se. Encuentra un par de elementos. De una matriz. Dada. Cuya suma. Es igual a un número. Determinado. Se debe. Indicar la posición. De los números. Que cumple la condición. Bien. Lo que quiere decir esto. Es que. Nosotros. Lo que. Tenemos. Acá. Por ejemplo. Nuestro objetivo. Es. 50. Entonces. Nosotros. Vamos a ir. Preguntando. Si 10. 10 con 20. Da 50. O. 10 con 10. Da 50. No. En un momento. 10 con 40. Si da 50. Entonces. Deberíamos mostrar. La posición es. 3 y 4. Solamente. A 2. Esa. 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 Esa es la idea. Entonces. Lo que vamos a hacer acá. Es. Class. Lista. Vamos a. Llamarlo. Lista. 2. Y. Vamos a colocar. Def. Acá. Recuerden. Bien. Siempre. El constructor. Bien. Bajo. Bien. Bajo. Dos puntos. Y. El. Self. ¿Qué más? La lista. Sí. Me dice que. Voy a opcional. No. Es obligatoria la lista. Bien. ¿Qué más? El objetivo. Bien. Entonces. Self. Punto. Lista. Va a ser. Este. Esto casi siempre se repite. Porque es el constructor. Es el que crea. Digamos. ¿Sí? Así que. De entrada. Es. Cuando vayan. Ya. De esto. De memoria. Ya sale. ¿Sí? Solamente capaz que hay una dificultad. Acá en los parámetros. ¿Qué parámetro me pasa? ¿Qué parámetro no me pasa? Pero en sí es. Acá va a pasar la lista. La lista. Y el objetivo. Que es 50. Bien. Entonces. Vamos a colocar. Def. Vamos a apurar un poco. Def. Objetivo. No. Lo vamos a colocar. Objetivo. Objetivo. Vamos a colocarle. Ayer había colocado. Objetivo. Ajá. Sumo. Ah, bien. Ahí. Ahora sí. Entonces. Acá vamos a colocarle dos puntos. No se olviden del self. También una lista. Algo parecido al otro. No. Cosas. Bien. Lo que vamos a hacer es. Es. Ir viendo, ¿no? Vamos a pararnos acá. Vale. Vamos a hacer rápido. En sí. Vamos a hacer un for. De i. In. Run. Acá le vamos a colocar. Len. ¿De qué? De self. Punto lista. Menos uno. Bien. Para que. Para que vaya. Hasta acá. Hasta acá. Hasta el 60. Hasta el 60. Bien. Ya van a ver por qué. Entonces acá. Coloco. J. Igual. Más. Uno. Y. J. J. J es menor. Que. Len. Self. Punto lista. Los puntos. Y. Ahora hacemos. La suma, ¿no? Temos que calcular la suma. Es. Punto lista. De. De. De I. Más. El. Punto. Lista. También. J. Y acá preguntamos. Si esa suma. Es. Igual. Igual. A qué. Hacer. Punto. Objetivo. Dos puntos. Bien. Lista. Punto. Apen. Y acá vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar acá? Las posiciones. ¿Sí? O vamos a agregar las posiciones. Y acá vamos a retornar. Listo. Eh. Es. Es eso. Bien. Vamos a. Eh. Probar. De vuelta. O sea. Quiero. Vamos a colocar lista dos. De lista. Lista dos. Y. Ya. Está con todo. Señores. Índice. Es que. El profe está dando clases. Entonces. Acá vamos a colocar. Zoom. Objetivo. Sí, ¿no? Capo. Ya pasó dos veces, ¿no? Tres. Vamos a colocar. Entonces. Yo tengo mi. Mi. Mi lista. Con dos. Coma. Cero. Quince. Cinco. Diez. Siete. Tres. Dieciocho. Sí. Y. Eh. Quince. Y. Después. Eh. Vamos a llamar a nuestro. Soma objetivo. A ver si. Anda. Ajá. Bien. ¿Por qué? Está entrando un ciclo. Eh. Está mal. Algo. De los índices. A ver. Veamos. De vuelta. Acá. Acá. Parece que. A ver. Vamos a. Voy a borrarnos. A ti texto. Bien. Ahora sí. Vamos a probar. Ok. Pero. Me señala. Vamos a ver. Que me señala. Que viene acá. Y empieza. Y. En serio. Ajá. Está bien. Me está indicando el error. Perdón. Y. Está bien. Yo no digo. J. J. Más uno. Sí. Está entrando un. Súper ciclo ahí. Nunca sale. Hace. 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 Porque esto. Yo nunca sumo acá en el guay. Entonces. Esto siempre va a ser. Menor. Y empieza. Empieza a ver. Ahora sí. Vamos de vuelta. Entonces. Ahí está. Los pares ordenados. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y seis. Siete. A ver. Veamos. Mi objetivo era quince. Sí. Tenemos. El uno. Y el. El uno. Y el dos. Recuerden que empieza en cero. Este cero. Este uno. Cero más quince. Es quince. Perfecto. Lo muestro. Uno y dos. Tres. Y cuatro. Cinco y diez. Perfecto. Y. Seis. Y siete. Menos tres. Más dieciocho. Son quince. Bien. Ahí me. Me olvidé de. 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 El jota. Y entraba un ciclo infinito. Además. Me lo marcaba ahí. El. 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 No sé si vieron ahí una flechita verde. Entonces. Como que me decían. Me indicaba. Que. Está buenísimo eso. Yo. Porque entraba acá. Y subía. Y subía. Bajaba. Y es. Como que algo me falta. Bien. En sí. Ese. Este. Ejercicio es. También. Igual. Es corto. Pero un poco. Hay que jugar. Con los. Con los ciclos. Y todas esas cosas. Probemos hacerlo con. Con dos for. Capaz. Sale. Tengo un for. Y un for de jota. No sé. Más uno. O más si. Acá el jota. En vez. De colocar. El jota. Y ya me olvido de montar. For. Jota. Más. O. Coloquemos acá. En vez de. I. De alguna manera. Tenemos esto asignado. Y vamos a ir. Habrá que ver. Digamos. Colocar acá. Al jota. Que empiece. Uno más que. Que i. Digamos. Solo que. Que voy. Podemos colocar acá. For. Jota. Bien. Habrá que ver eso. Nada más. Nos podemos colocar. J más i. Porque se va. Debería ser. Más uno. Más. J más uno. Pero que empiece de. Bueno. Habrá que ver. Podemos hacer. Do for. Por ahora. For. Y. Nos soluciona este problema. Bien. Paso a otro. Porque. Creo que en estos. Ayer. No llegué a hacer. Creo que llegué. Hasta rectángulos. Bueno. Rectángulos. Está bueno. Este de. De. Coordinadas. Más. Bien. Vamos a hacer. Despecta. Este. El 8. Que también. Está. Largo. Vamos a hacer. Este. Crear una clase. Llamada. Punto. Con dos coordenadas. Atributos. X e Y. Me añade. Un método. Constructor. Para crear. Puntos. Fácilmente. Si nos recibe una coordenada. Su valor será cero. Hay uno. Que. Este. ¿Ves? Bueno. A ver. Vamos. Haciéndolo. Son largos. Nada más. No tienen. Muchas complicaciones. Pero bueno. Son largos. En sí. Por lo menos. Estos dos. Eran lo más. Capaz. Molesto. Con. Con esos. For. Vamos a hacer esto. Con esos. For. Y vamos a ver. Vamos a ver esto. Este sitio. Ves? El. Ves. El. De rectángulo. Van a pasarle. Dos puntos. Llamo. Un. Un par ordenado. Lo trabajemos con lista. Si quieren. Le van a pasar. Un constructor. Van a hacer su constructor. Y van a pasarle. El punto A. Va a ser igual. Corchete. Cero coma. Cero una lista. De cero. Cero. Porque tiene. Puede estar inicializado. En cero. Cero. Y después. Ustedes. Cuando van a aprobar. Le dan los. Puntos. Y. Para sacar la base. Y la altura. Para sacar la base. Van a estar. El. El. Punto. X. Menos. El. El. Punto. De A. Del punto. Menos. Punto. De B. Menos. El. Punto. X. De B. Con. Si tenemos tiempo. Lo veo. Ayer. Ayer lo di. Cualquier cosa. Le da una. Una miradita. Para que lo tengan. En. En. La comisión anterior. Al final. Ese. Ese. Vimos al final. El. Fectángulo. Bueno. Crear una clase. Veamos. Así. Tienen. Casi. Eh. Algunos. Exercicios. Que se sentan. En. Se lo voy a dejar. El 8. Y el 3. Si. Eso vamos a hacer. Crear una clase. Llamada. Punto. Bien. Ya me. Ya me le puso nombre. A la clase. Dos puntos. Bien. Entonces. Tenemos una clase. Puntos. Y. Eh. Me dice. Que. Con dos coordenadas. Perfecto. Dev. Y en bajo. Y en bajo. No existe. Y en bajo. Y en bajo. Y en bajo. Y en bajo. Ahí. Me salió. Al fin. Lo autocompleto. Vamos a colocar acá. Y dos puntos. ¿No? Dos puntos. A ver. Y. Vamos a colocar acá. Excel. Punto. X. Vamos a llamar eso. Punto. X. Y. ¿No? Es común. X. En realidad. Siempre usamos eso. Matemáticas. De nada. De nada. Pero bueno. En sí es. Eh. Crear una clase. Punto dos. Añade un método constructor. Para crear puntos fácilmente. Si no se recibe coordenadas. Su valor será cero. Listo. Si no reciben parámetros. Cuando yo vaya a instanciar. O vaya a crear. Le vamos a colocar. Cero. Así. Lo dejamos así. No le demos tanto espacio. Ya hicimos esa parte. Ahora vamos a. Me dice. Sobre escribir. Sobre escribir. El método de string. Para imprimir. Por pantalla. Un punto. Aparezca. En formatos. X. Y. Ah. Bien. Bien. Vale la tupla. Vamos a colocar. Ese. Ere. Y un bajo. Este método especial. Es lo que yo le decía. Anteriormente. Si vemos acá. Que le íbamos a utilizar. Y le íbamos a sobre escribir. A hacer un overload. Una sobrecarga de ese método. La sobrecarga mayormente. Le dicen overload. Acá. Pero. A ver. Override. Es sobre escribir. Y. Overload. Es sobre cargar. Pero. En otros lenguajes. Para mí. Esto sería sobre escribir. Pero bueno. No. 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 No habría que ver. Pero bueno. Una sobrecarga. Mayormente en otros lenguajes. Se da siempre en el constructor. Porque uno le pasa. Varios parámetros. Por ejemplo. Yo voy a tener un constructor. Que se llama persona. No le paso parámetros. Después voy a pasarle. La misma función. Pero con parámetros. Con uno. Y después con tres parámetros. Después con cinco parámetros. Pero en sí. Acá. Python lo trabaja de otra forma. Vamos a seguir. Dev. Vamos a sobrecargar este método. Str. Debe ser por algo. Capaz que yo estoy saltando algo. Y no me estoy dando cuenta. Pero. Entonces acá. Yo ya. Más o menos. Esto. Lo tengo. Hecho. Sí. Entonces acá. Le vamos a colocar. X. En una mayúscula. Lo trae. Bien. Entonces. Lo que hace este método. Solamente. Retornamos un string. Listo. Sí. Y yo cuando llame a. Str. Ya lo vamos a ver. Cómo lo llamo. Va. Devolverme esto. Digamos. ¿No? Bien. En sí. Eso. Bien. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ir probando. Porque. La verdad que. Esta. Parte. Bien. Dev. Cuarante. No la. Sé bien. Esta parte. Así que. La vamos a ver bien. Ahora. Vamos a ir probando. Bien. La otra es. Crear un método. Eh. Cuadrante. Subescribe. Bien. Me pregunta. Eh. Añade un método. Cuadrante. Que indique. A qué cuadrante. Pertenece el punto. ¿No? Entonces. Es. Eh. Acá es. Eh. Solamente. Eh. Preguntar. Si. Vamos a preguntar esto. Bien. Si. Si. Punto. X. Es. Igual. Igual. A cero. Eh. An. Self. Punto. Y. Es. Igual. Igual. A. Cero. ¿No? ¿Qué nos dice? Que. Que. Que está. Eh. Vamos a. Mostrar. Vamos a mostrar. Os de turn. Eh. Está. En. El origen. ¿No? El punto está en el origen. Vamos a seguir. Preguntando. Vamos a. Usar todo if. Vamos a usar el if. Si quieren. Ser. Punto. X. Si. X. Es. Distinto. De. De. A ver. Distinto de cero. De cero. An. Punto. Y. Igual. Igual. A cero. Si. 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 Es eso. El punto. Donde está ubicado. En el cuadrante. No. En. En. En el eje X. ¿No? Está. En. En. Eje. X. Y. Si pasa lo contrario. Es lo que dice arriba. ¿No? Si dice lo contrario. No recuerdo. Bueno. Ya hicimos esta posibilidad. A ver. Si. Si. X. Igual. Igual. A cero. Y. Distinto de. Y. Distinto de cero. Se sitúa sobre el eje y. Bien. Perfecto. Entonces. Ya. Sacamos todo esto. De acá. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Preguntar. En qué cuadrante está. Entonces. Vamos. Acá. Si. No recuerdo. Si. Punto. X. Si es mayor que cero. Y. An. Self. Punto. Y. Es mayor que cero también. En el primer cuadrante. No hay respuesta. Creo que sí. Me corrigen, ¿no? A. En el primer. Cuadrante. Bien. Vamos a hacer. Esto. Así. De vuelta. Si. X. Es. Menor que cero. Estaría. En el segundo. En el segundo. Así es. Bien. Y. Es. Menor que cero. Menor que cero. Y. También. Menor que cero. Está. En el tercer. ¿No? Tercer. El punto. Y. Si. X. Es mayor que cero. Y. Y. Es. Menor que cero. Está en el cuarto. Solamente esto hay que hacer. Digamos. En el cuadrante. Ya hemos sacado todas las posibilidades. Y pienso. Porque. Ya tenemos esta. Y estas. Listo. O está en el origen. O está en el eje Y. O está en el eje X. En el primer cuadrante. Acá. Por ejemplo. Y. En el segundo. Tercero. Cuarto. Bien. Así es. Ver un poco de. De. La matemática. Eso. Pero bueno. Bien. Y. Después nos dice. Añade un método. Llamado vector. Que tome otro punto. Y calcule el vector. Ah. Bien. Ahí nos dice la definición. De ahí va a ir a buscar a Google. Se representaría. Dice. El vector. Se representaría. Como la diferencia. Entre las coordenadas. Del segundo punto. Respecto al primero. Sí. Ese. Sería el vector resultante. Entre dos puntos. Yo. Yo. Pasé. Por todo esto. Pero. Ya no recuerdo. Nada. Se usa. Sí. Siempre se usa. Siempre está la queja. De que. No dan matemática. Pero. La matemática. Siempre es buena. Para hacer todas estas cosas. No dan un poco de lógica. Y todas esas cosas. Es bastante interesante. Entonces. Vamos a definir. Una función vector. Donde. Vamos a colocar. Self. Punto. Y. Dos puntos. Vamos a pasar un punto. Esa función vector. Es lo que me dice arriba. Y me dice que. Que hay que restarla. Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a colocar. Punto. Igual. Self. Punto. X. Menos. Ajá. Al revés. Dice. Bien. Va a ser. Punto. Punto X. Menos el X. Y punto. Dos. Ser igual. Punto. Punto Y. Menos el Y. Bien. En si eso. Y deberíamos retornar ese punto. O mostrarlo de último. A ver. Le decimos. Vector. Resultante. Dos puntos. Ajá. Podría. Pasar esto. ¿No? Bien. Vector. Eh. Resultante. No se van. Enojar. Si hay gente. Matemática. Estre. No. No sé esto. O. No sé. Estre. Punto. Y. Más. Eh. Vamos a colocar la. Coma. Más. Estre. De. Eh. Punto. No. Creo que. Que ande. Más. Bueno. Perfecto. En si eso. Va a mostrar. Eh. Vector. Es lo que nos dice. ¿No? El. Se representaría. Como la diferencia. Entre las coordenadas. Las coordenadas. Del segundo punto. Respecto al primero. Bien. Las coordenadas. Del primer. Del segundo punto. Menos. La del. Perfecto. Ahora vamos a. Probar. A probar. Entonces. Tenemos. Punto. Vamos a ver. Si funciona. Punto. Igual. Punto. Lo pasamos. No sé. Cinco. Coma. Seis. Punto. Dos. Diez. Coma. Dos. Y. Empezar. A. Probar. ¿No? Vamos a. Ver. Print. De. Punto. Dos. Vector. Y lo voy a pasar. Punto. Punto. Vamos a probar. A ver. Ajá. Y. Ahora. In. Object. No tiene. Atributo. ¿Por qué? Chacatá. Ajá. Está bien. Ahora. Y ahora. ¿Será eso? Ajá. A ver. Veamos. Si alguien lo ve. Me dice. Punto. Dos. Eh. Instanciando. A ver. No creo que. Es esto. Un poco. Me dice. Que. Un punto. 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 Y. Esto. No tiene. Instancia. Y. A ver. Dónde. Señala. No me señala. Acá. Vamos a. Vamos a ver. De vuelta. Esto. Si me. Vamos a ver. De vuelta. Ser. Punto. Vamos a colocar. Punto. ¿Por qué no molesta acá? No molesta acá. Bien. Veamos. No creo que me diga nada. Porque eso. Está. Molestando algo. Ajá. Parece. Bien. No. No es. No es. A ver. No sé si alguien lo ve. Vamos a leer de vuelta. Punto. 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 Acá está ahí. Está bien. Self. Paso. Punto. 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 Me sacó. Estoy saltando algo. Bueno. A ver. Veamos. Bien. y vamos a probar en realidad, ah, está bien acá estoy pasando punto estoy usando punto y estoy declarando punto bien, vamos a poner acá punto x x vamos a poner punto y pasa ahora sí para usar todas las mismas variables bien, vector resultante 10, 10 bien, perfecto x, lo cambié y, listo vector resultante 5, 4 bien, vamos a probar en qué cuadrante está el punto punto 1, punto cuadrante vamos a colocar perdón, no pero bueno pasa ahora sí entonces el punto 1 que es el 5, 6 me dice que está en el primer cuadrante acá le vamos a colocar menos 10 debería decirme que está a ver soy malo para esto no me quiero arriesgar está en el segundo cuadrante acá vamos a colocar menos 5 está en el tercer cuadrante acá vamos a colocar así está en el cuarto cuadrante en sí disculpen trabajé punto y punto y como acá punto ya lo asignaba punto me lo sobreescribía me lo asignaba de vuelta entonces yo cuando quería ir a usar punto punto ahí claro no tiene ese punto acá ya era una ya era un dato un dato simple no tenía no tenía atributo ahí si por eso es que no no podía ceder bien pero bueno pasa pasa así es este el ejercicio el 8 es un poco más largo pero ahí van a usar una librería van a usar una librería que se llama data data time la van a importar y uff bueno cualquier cosa ahí ahí sí me piden una ayuda queda el de rectángulos a ver dónde están los rectángulos en sí este es algo parecido al anterior perfecto disculpen crear una clase llamada rectángulo vamos a colocar class a ver si se sale rápido rectángulo dos puntos entonces vamos a definir guión bajo acuerden guión bajo guión bajo dos puntos y acá pasen el self lo que yo le decía que tenían que pasarle dos puntos como el de acá sí vamos a utilizar esto habría habría una forma de utilizar esto utilizarlo acá estaría buenísimo pero bueno por ahora tranquilos a igual a 0,0 b igual 0,0 eso es lo que le decía yo en rectángulos de inicializar esos puntos en 0,0 nos pasan dos puntos es que esto podría ser una clase tranquilamente en la clase punto y nosotros le pasamos x e y y listo y empezamos a jugar ahí pero bueno por ahora tranquilo vamos a hacer por aparte mi clase rectángulo tiene dos puntos self punto a vamos a colgarle así y a self punto b igual a b listo entonces lo que vamos a hacer acá es calcular la base ¿no? la base es entre todos es f base el dos puntos la base es el es la primera componente menos la segunda componente en valor absoluto bien fetún abs que es el valor absoluto y acá es self punto a cero la posición cero de este posición cero menos el punto b posición cero también ¿sí? es eso esa es la base bien de altura self no le pasamos ningún parámetro porque son propios de acá de la clase rectángulo ¿sí? no necesitamos estamos calculando solamente cómo se comporta el 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 objeto abs self punto a uno menos el punto b ajá bien también ahora me salen todos los carteles ¿no? ahora sí hace rato necesitaba lo autocomplir y no estaríamos bien acá no es cero sino uno entonces para sacar la base primera componente menos la segunda digamos la primera componente del primer punto con menos la la primera componente del segundo punto ¿no? entonces ya pueden ir imaginándose cómo pueden hacerlo con la clase de arriba ¿sí? va a quedar más simple y no van a estar haciendo estas cosas corchete cero ¿sí? pero bueno en sí podemos por ahora esta es una solución ustedes son muy buenos van a encontrar otras acá vamos a colocar self en todo base lo pueden pensar de otra manera no ya habría que ver entonces acá efectón base lo que ya sabemos ¿no? base por altura bien entonces esto solamente sería es averiguar cómo sacar la base y cómo sacar la altura a partir de los puntos ¿no? a partir de dos puntos pues nosotros tenemos la diagonal del del rectángulo yo creo que era no mejor no más riesgo si me dio algo y bien entonces yo ya tengo algo acá a ver vamos a probar esto entonces acá acá es rectángulos rectángulo entonces yo ya tengo dos puntos A y B rectángulo le paso a rectángulo esos dos puntos y empiezo a calcular la base la altura y después el área que es y ahora meto ah bien 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 perfecto la base es uno la altura es dos el área es dos bien entonces es es esto ahora se lo voy a compartir en el live para que tengan una guía y los ejercicios que nos quedarían es en sí tp o nos quedaría el 8 que es también hay que usar una librería ayer me me preguntaron cómo instalar una librería pueden pueden colocar lo que vi es que podían colocar el código sin una admiración creo que es pip install y la librería no a ver vamos a colocar acá data data time python entonces si no la pueden usar me avisan a ver creo que es data time date entonces pero bueno me avisan si no igual voy haciendo algo esta es la que hay que usar from data time date entonces acá vamos a tener todas las cosas bien año mes día en sí es eso creo que había había visto que alguien habían saltado mejor a ver una vez me preguntaron y justo ya vine acá a la práctica vamos a ver y vamos a colocar por ejemplo print each today debería darme la fecha de hoy a ver veamos cómo es vamos a robar esto para probar solamente que quiero ver que ande la librería si si a usted le importa anda debería estar integrada si si no había visto alguna forma pip entonces intal datatime si van acá deberían tirar esto también acá instalar la librería o le pueden colocar un signo de admiración pero capaz que yo en algún momento la 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 le muestran el error el error es común va a salir esto y le va a enviar a otra a otra a otra página a ver si la tenía acá 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 está entonces esto se lo voy a compartir importar una librería que no es de collaborate bien entonces acá le decimos signo de admiración pip install matplot lead ven va a usar otra librería si eso hoy tuvo no sé quedó dudas algo de de dudas voy a dejar de de grabar vamos a dejar de grabar lo qué todo